1, 2, 3, come on! Come on, come on! Ha! Hey, hey! Come on, come on! Hey, hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessy y hoy, como les prometí, les traigo el tutorial para que vean cómo se hacen estas hermosas diademas. Miren, traigo... voy a hacer ahora el diseño de estas dos porque se hacen casi igual. Entonces, vamos a empezar con los materiales. Vamos a necesitar una tabla con pinza. Unas tijeras. Un silicón. Un encendedor. Una cinta métrica. Y estos brochecitos que usé en el tutorial pasado, si no lo han visto, se los voy a dejar en la caja de descripción para que pasen a verlo. Y, por supuesto, la cola de rata. Miren, yo tomé 3 metros y medio de cada color. Este se llama nylon... Cola de rata, perdón, del número 2. Miren, lo pueden hacer también con nylon, del número 18, del más gruesecito. Miren, este es cola de rata del número 2. Y hoy voy a utilizar lo que viene siendo este color, que viene siendo el color burdeos, se llama. Aquí dice burdeos, pero viene siendo un color tinto. Y este otro dice marino, que viene siendo un azul marino. Con este voy a trabajar el día de ahora. Esta diadema la hice con este que se llama color bugambilia. Todos son del número 2. Y esta otra la hice con este otro, que es el color dorado, también del número 2. Voy a utilizar 3 metros y medio, espero que no me hagan falta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. La tabla con pinza solamente la vamos a utilizar para atorar nuestra diadema. Estas diademas las pueden conseguir en cualquier mercería, como les comentaba la vez pasada. Estas son recicladas, son diademas que yo ya tenía, que les quité el forro para poderles mostrar cómo se trabaja. Las dos se trabajan parecidas. Bueno, son igual, nada más porque esta es de un solo color y esta es de dos colores. Entonces, les voy a explicar cómo se hace la puntada. Para que no sea tan grande el video, solamente les voy a explicar cómo se hace la puntada de este. Y lo que vamos a estar trabajando va a ser esta otra. Muy bien, vamos a empezar. Primero vamos a tomar uno de los listones y lo vamos a atorar. Y vamos a hacer un nudito, como el que todo mundo sabemos hacer. Recuerden que tiene que quedar la mitad de listón de cada lado, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer esta primera, solamente vamos a necesitar un color. Lo sujetamos y empezamos a trabajar. Vamos a hacer un estilo U de este lado, encima de la diadema. Y el otro hilo se pone por encima del hilo que acabamos de pasar. Lo pasamos por debajo de la diadema y lo sacamos por el hoyito. Si ya vieron mi tutorial de pulsera de nudo plano en color rojo, van a ver que son las mismas puntadas. Si no lo han visto, también se los voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero de este lado. Formamos la U por encima de la diadema. Pasamos la otra por debajo. Y luego por dentro, ¿sí? Si vamos a hacer la diadema que viene siendo estas dos, esa va a ser la única puntada que vamos a necesitar. ¿Sí? Ahora del otro lado, recuerden, ponemos el hilo encima y luego el otro encima del hilo que pasamos, por debajo de la diadema y lo metemos por el hoyito que nos quedó aquí. Miren. Recuerden que para saber de qué lado vamos, basta ver de qué lado quedó el nudito, miren. ¿Sí? Y lo importante es irle apretando, irle apretando, para que no se vea la diadema. Ahora lo voy a hacer de nuevo de este lado. El hilo va encima de la diadema, el otro va encima del hilo, por debajo de la diadema y por dentro del hoyito, miren. Del orificio que formamos. ¿Se fijan? Ahí ya nos va quedando la puntada. Eso sería lo que haríamos en la otra, toda completa. Pero como voy a utilizar dos colores para mostrarles esta otra, aquí, ya que llevemos unas puntadas, las que ustedes quieran ponerle, vamos a amarrar el otro hilo, el otro listón. También lo ponemos por mitad, lo vamos a pasar por debajo, para hacerle el nudito igual que al otro color. Que nos quede lo más a la mitad que se pueda para que nos ajuste bien el hilo de los dos lados. Miren, hacemos un nudo normal. Miren, de esta forma. Y empezamos a hacer lo mismo. Si se fijan, aquí ya se formó como un pedacito más levantado que del otro lado. Entonces voy a empezar de ese lado. Igual, listón arriba. El de este lado, encima de este listón que acabamos de cruzar, lo meto por debajo de la diadema y lo saco por el orificio. Les recomiendo que siempre hagan los mismos números de puntadas para que se vea pareja. Aquí, si se fijan, son una, dos puntadas. Vamos a hacer lo mismo. Lo metemos de esta forma. Este nudito se llama nudito de punto plano o cuadrado. También se le puede llamar. Y para formar un nudo, son las dos, las dos veces. El que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si lo haces solamente de un solo lado, entonces se le llama nudo nada más de un solo lado, nada más medio o nudo plano. Miren, aquí ya está esto. Ahora lo que voy a hacer es pasar este color que estoy trabajando hacia arriba y con el otro abrazar el color, pero por la parte de abajo. Y voy a hacer lo mismo, miren. Si de este lado tengo el nudo, ahora de este lado pongo la forma de U y vuelvo a repetir los mismos pasos. Lo paso por debajo y luego lo saco por el orificio. Miren, de esta forma aquí ya se ve abrazado nuestro hilo. Si, y vuelvo ahora por el lado contrario. Hago de nuevo la forma de U. Paso el otro hilo por encima y lo meto por el orificio. Se fijan aquí que bonito luce, ya con los dos colores. Inclusive podemos usar todos los colores que ustedes quieran. Solamente es irlos amarrando de la misma manera que lo hice yo. Irles poniendo nudos e irlos agregando. Miren. Entonces continuamos haciendo lo mismo. Primero el de izquierdo, por encima, luego por debajo. ¿Sí? Ahora de nuevo, de este lado, lo pongo encima. Este lo pongo encima del hilo que pasé y luego por debajo. Miren. Como ya tengo ya tres puntos, igual que aquí, vuelvo a hacer lo mismo. Lo pongo por arriba y ahora el que voy a abrazar es este otro hilo. ¿De qué lado lo voy a abrazar? Del lado que tengo el nudo, miren. Acá está el nudo, entonces de este lado voy a hacer la primera vez. Lo voy a poner por encima y el otro es el que va a ir por debajo. Aquí ya se ve, miren. ¿Se fijan? Ahora el otro. Lo pongo encima. Luego el otro, encima del que acabo de cruzar, lo meto por debajo y lo estiro. Recuerden estirarlo bien e irlo apretando para que se vea bonita su diadema. Porque si no se les va a alcanzar a ver la diadema, ya sea blanca o del color que la compren. Ya si no, también lo que pueden hacer es forrar su diadema. Le pueden poner forro para que no se les vea lo blanco de abajo. Porque siempre sí, si no lo apretamos bien, sí se alcanza a ver. Y si es un color bonito y a ustedes les gusta, pues no pasa nada. Puede permitir que se vea un poquito la diadema. Miren, aquí ya tengo mis tres puntos. Aprieto y otra vez hago lo mismo. Lo subo. Y vuelvo a pasar el punto. Recuerden que toca del lado donde está el puntito. Miren. De esta forma. Por encima y luego por debajo. Si ustedes no quieren utilizar la tabla con pinza, pueden utilizar cualquier cosa que les permita detener su pulsera para trabajar. Miren. De esta forma. A sus niñas de la escuela les pueden hacer sus diademitas del color del uniforme. Y ya si lo utilizan para vender, recuerden que nosotros siempre procuramos invitarlos a que aprovechen estas manualidades para que ustedes saquen un dinero extra. Pueden hacer de muchos colores. Y decorarlas también. Si les quieren poner alguna decoración extra, también lo pueden hacer. Miren, amigos, como ven, está quedando muy linda nuestra diadema. Pero estoy viendo que no nos va a alcanzar, miren, porque nos falta toda esta parte. Entonces les voy a decir lo que se tiene que hacer en este caso. En este caso tengo que dejar listo, no se lo terminen. Miren, porque si se esperan a terminarlo y luego le agregan, si le pueden agregar, vuelven a hacer un nudo, pero va a pasar esto, miren. Que aquí se ve que está agregado. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, sin acabarnos el listón, es hacer nuestros tres puntos que seguían y luego agregar el listón que sigue. Yo tomé un metro, ustedes van a ver más o menos cuánto les falta, para que no se note el agregado del hilo, ¿sí? A ver, lo voy a sacar, porque en este pedazo ya no ocupo tenerlo atorado. Entonces, voy a agregarle el hilo. De esta forma. Igualmente, le voy a hacer un nudo, igual que la otra vez, para empezar a trabajarla, ¿sí? Y vamos a hacer las cinco puntadas que siguen. Si se fijan, acá está el nudito, entonces lo vamos a hacer de este lado. Uno. Acuérdense que ese viene siendo medio, así completo es uno. Volvemos a hacer lo mismo. Estoy haciendo los mismos pasos. Aquí nos falta todavía uno, completo. Recuerden que son dos veces para que sea un nudo, ¿sí? Y ahora vamos a agregar el otro. Les recomiendo que no se lo terminen para que no se vean dónde le pegaron más listón, que no se note mucho. De preferencia que no les haga falta. Ahorita ya vimos que con tres metros y medio no me alcanzó. Entonces, obviamente, para la otra vamos a agarrar cuatro metros. Ustedes, si su diadema es más gruesa, agarren cuatro metros y medio, para que no les vaya a hacer falta, porque... Sí se... Sí se nota cuando uno agrega. De esta forma que les estoy enseñando, se nota menos, pero sí se nota. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, pero ya no vamos a agarrar los de acá. Vamos a agarrar los nuevos. Esos ya los vamos a ignorar, los vamos a dejar ahí, porque al final los vamos a cortar, ¿sí? Miren. Entonces, ya hicimos... Ahí ya pegamos y ya continuamos haciendo los mismos pasos que veníamos haciendo. Entonces, ya tenemos que ver. Y ya está. Bien. 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 pues miren amiguitos ya acabé de tejer ahora lo que vamos a hacer es cortar las puntitas si no hubiera hecho agregado de hilo no tendría estas otras pero como no me alcanzó por eso les sugiero que más vale que les sobre el listón a que les voy a hacer falta ahora lo que voy a hacer para que no se me deshaga mi tejido es quemarle así un poquito de esta forma y apretarlo un poquito con cuidado sin quemarse para que no se me vaya a deshacer voy a hacer lo mismo en estas orillas si no hubiera hecho agregado de hilo solamente tendría aquí en la orilla que tendría que quemarle en esta orilla entonces ahora vamos a utilizar los brochecitos que les comentaba poniendo un poquito de silicón en esta parte de abajo le vamos a pegar le vamos a pegar de esta forma y vamos a poner nuestro brochecito lo vamos a apretar si tienen unas pinzitas pues mucho mejor y ahora del otro lado hacemos lo mismo hay que procurar que el listón nos quede abajito para que alcance a agarrar el brochecito y listo ya quedó muy hermosa nuestra diadema y ya tengo aquí cuatro diademas para la venta igual puede ser para sus sobrinitas para sus nenas como les comento pueden hacerlas de colores variados como a ustedes les agrade y esto sería todo lo del video de ahora las invito a suscribirse a dejarnos un like si les gustó este tutorial y lo quieren compartir se los agradecemos y los esperamos para el próximo tutorial donde les vamos a enseñar a hacer una diadema bien mexicana para estas fiestas que ya se avecinan que tengan un hermoso día y los esperamos en el próximo tutorial hasta pronto bye bye